¿Cómo puedo elegir tanta distancia? Dí que no, y me tendrás pensando por el día en fin Vamos aclarando el colorado que hay pingüinos en la cama Porque el cielo te provoca Si me dices que sí, dejaré de soñarme y volveré un idiota ¿Qué es lo que hace un taxista? Se enciendo a la vida ¿Qué es lo que hace un taxista? Construyendo una herida Solo a margen del tiempo, cada vez en este momento Que no vuelve capaz, hay reloj que de vuelta se atrae Con jubia de mar